5 ya, 44. Vale, Miguel, empezamos en dos minutos. Miguel, Sadie, ¿qué tal? Mucha gente, ¿eh, Joan? Sí, sí, muy guay, muy guay. Ahí mola que la gente nos siga y quiera ver este directo. Sí, vamos a hablar mucho de fútbol. Hola, Antonio. Vamos a hablar de representantes, de cómo afecta al COVID. Vamos aquí a Joan. ¿Cuántos años tienes de experiencia en el mundo del fútbol, Joan? Bueno, si contamos la época del jugador, pues no sé, ya casi 40. No, tantos no. Qué mayor me he hecho ya, ¿no? 40 años de experiencia en el fútbol, ¿no está mal? 30. Sí, 30, 30. Entre jugador, entrenador, todo el tema, luego árbitro, 30 añitos. Y luego agente y tal, sí, 30 añitos por ahí. Muy bien, sigue entrando gente. Javier, Alonso, Doris Arbo, muy bien. Rafa también, encantado. ¿Se oye muy flojo a Joan? Se dice, Joan, se te escucha muy flojo. Sí. A ver si puedes tocar. Hola, Edgar, hola Alonso, hola, Juancho, Aarón. ¿Mejor ahora? ¿Se va bien mejor? Sí, yo te escucho mejor ahora, ¿eh? ¿Sí? Vale, te tal. Sí, mira, buen día, Alonso, desde Argentina también. Qué bien, saludo. Mi padre es medio argentino, así que yo la sangre argentina la llevo bien. Hola a todos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Tenemos 56 y seguimos creciendo. ¿Vale? El live solo puede durar máximo una hora. ¿Vale? Así que vamos a intentar ser rápidos. Guardaremos una sección para preguntas al final. Cualquier pregunta que vosotros tengáis por aquí, me decís. Y yo le preguntaré a Joan cuando la vea. ¿Vale? Entonces, el webinar de hoy, el live, ¿en qué consistirá? ¿Vale? Tenemos aquí un experto del fútbol que tiene muchos años, que es Joan, que ha pasado por todos los sectores. Entonces, queremos un poco poner nuestra gota en cómo va a afectar el COVID al fútbol semiprofesional, profesional y amateur. ¿Vale? Cómo puede afectar al mercado de fichajes y no solo basándonos en eso, sino en la figura de representante. Joan tiene mucha experiencia como representante de futbolistas y vamos a poder ver cómo ha evolucionado esta figura de representante, en qué se fijan los jugadores, etc. Entonces, primero presentarme yo. ¿Vale? Me llamo Gonzalo. Tenemos una aplicación para la gestión y planificación de equipos de fútbol. Se llama Club Control. Clubcontrol.app, por si queréis ver la página web. Cualquier duda que no tengáis, me podéis escribir perfectamente y os la voy a reservar. Entonces, es una plataforma para incluir coordinadores, entrenadores y jugadores dentro un mismo canal, que va a ser esta aplicación y a través de ella se pueden preparar entrenamientos, tomar estadísticas, etc. Entonces, pasamos esto. Pasamos un poco en traducir la figura de Joan. ¿Vale? Vemos que van aumentando a 57 ya. La gente que nos ve, perfecto. Joan es el CEO y fundador del grupo JEP Sports Management. ¿Vale? El grupo JEP está formado por dos agencias, que es JEP Sports Management, que se dedica a la representación en fútbol base amateur y semi-profesional, y a JEP Pro, que es una agencia exclusiva para el fútbol profesional. Durante su trayectoria, y lo comentábamos, ha desempeñado básicamente todos los pabeles que existen en el fútbol, desde jugador, entrenador, director deportivo, árbitro, delegado, scout, agente, todo. ¿Vale? Entonces, su visión es bastante amplia. Además, con su carácter emprendedor, lo ha llevado a crear varias empresas y proyectos, así como una vertiente literaria. ¿Vale? Joan también tiene publicada varias novelas, y ha quedado finalista en el prestigioso premio Ramón Llull. Entonces, ¿qué tal Joan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Genial, Joan. Entonces, una vez introducido ya, primero vamos a hablar un poco de la figura de agente o representante, porque es un poco confusa. ¿Vale? Tenemos casos donde el jugador es representado por el mismo padre. Puede ser Neymar y Messi, que son representados por el padre. Puede ser incluso Dani Alves, que es representado por su exmujer. Entonces, aparte de estos sectores, también tenemos otros representantes, como Rayola y Méndez, que han cubrido un mercado que hasta antes estaba vacío. Entonces, ¿puedes Joan ayudarnos a diferenciar un poco las diferentes figuras que representan a un jugador? Sí, bien, como dices, legalmente existen tres figuras, ¿no? Que pueden ser representantes de jugadores. Por un lado están los familiares de primer grado del jugador, pueden ejercer legalmente como representantes del jugador. Y, bueno, como todo familiar, es una figura que al principio siempre va muy bien, ¿no? Porque al final es un allegado tuyo que le tienes muchísima confianza. Si bien, bueno, luego conforme el jugador vaya creciendo y vaya haciéndose cada vez más fuerte, más grande en el mundo del fútbol y pueda llegar con el tiempo y con suerte... Mucha suerte, sí. Bueno, mucha suerte y mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho tesón. Pero en caso de que llegara a un fútbol de élite, sí que la figura del familiar tendría que apoyarse, yo creo, en un profesional del sector, para estar bien aconsejado. Por otro lado está la figura de los abogados, que también los abogados pueden ser representantes de jugadores, no tienen por qué estar federados, no tienen por qué sacarse una licencia en la federación y pueden, a través de contratos privados, pues tener un acuerdo de representación del jugador, ¿no? Hay muchos casos de abogados que no tienen licencia, y como bien has dicho antes, pues bueno, ejercen como tal, ¿no? Y luego la figura que más impera en el mercado y que yo creo que es la más idónea es la nuestra, lo de los agentes federados en federaciones y en FIFA, donde tenemos una licencia y donde estamos amparados bajo el marco legal de FIFA y federaciones, ¿no? ¿Por qué ser más ideal? Porque cuando tú estás bajo el amparo de federación y de FIFA y tienes que luego, pues, o algún litigio con algún club, por algún hecho contractual que, pues, no haya surgido bien y tengas que denunciar, pues, bueno, ese litigio, al final te ampara la FIFA y la federación, ¿no? Es decir, por lo que entiendo, hay tres figuras, la figura familiar, la figura del abogado formado, pero que no está registrado, y la figura del agente registrado en la FIFA, por decirlo de una manera. Exacto. Claro, a nivel federativo siempre es mejor. Date cuenta que un abogado, un familiar, que tuviera algún incumplimiento, a lo mejor, imagínate, ¿no? El caso de un futbolista que es representado por un familiar, le impaga el club, ¿no? Por lo que sea, por motivos de ellos, pues, el club impaga. Pues, tú tienes que intentar que eso se obvente y si tienes que ir a, al final, pues, a intentar ganar ese juicio, lo tienes que hacer por la vía civil, ¿no? Igual que, si el club, o no, no pongamos el club, pongamos el caso de que el jugador, pues, no te decide pagar por los servicios prestados como representado, en eso, en el caso, imagínate, de un abogado, pues, tendrá que reclamar esos servicios que no se le han pagado, pues, ante un juzgado civil, ¿no? Con lo cual, pues, claro, hoy en día los juzgados civiles van a tope, ¿no? Sabemos que todo es muy lento. La justicia, vale. Exacto. Y, además, dependes de que un juez decida por ti, o a favor, o en contra, ¿no? Por lo tanto, por eso es una figura, yo creo que, la de la gente, la más segura. Y, luego, también, creo mucho en la especialización, ¿no? Los propios abogados también son así. Los abogados hay los expertos laboralistas, los expertos en divorcios, los expertos, pues, en tramites de accidentes. Al final, cada uno tiene una especialización, porque se centra mucho en esa especialidad. Y yo creo que, pues, los agentes tenemos que estar muy bien formados en temas jurídicos, normativos y fiscales a nivel del mundo deportivo. Claro, al final no. Cuanto más profesional es el jugador, más profesional debería ser su representante también. Entonces, quizás al principio está bien apoyarse en un familiar, pero quizás, mientras tu imagen crece, patrimonio crece, porque al final, bueno, un sesenta y pico por ciento de jugadores, ¿no?, al cuatro o cinco años de retirarse, se ha desaparecido todo su patrimonio. Sí. Entonces, conviene tener una imagen, ¿no? Sí, yo creo que sí, que además los agentes que tenemos la suerte de formar parte de una agencia, claro, la agencia suele tener siempre unos departamentos muy identificados, ¿no? El departamento de marketing para elevar, pues, la imagen del jugador en redes sociales y en internet, ¿no? El departamento de trámites jurídicos, fiscales, normativos, para que los contratos siempre se ajusten a las normativas y estén bien negociados. Claro. Aquí nos preguntan, Juan, nos preguntan Bellavista, ¿qué hay que estudiar para ser representante de la FIFA? Vale. La FIFA, el agente FIFA ya no existe. La figura del agente FIFA que antes existía en el año 2015 y que tenías que hacer un examen que era bastante complicado y luego, además, tenías que luego, una vez aprobado el examen, hacer unos seguros y unos avales importantes, eso desapareció. La FIFA libera... Entonces decidió liberizar la profesión, se creó la figura del agente intermediario y no hace falta, a nivel reglamentario, tener que pasar un curso. No hay unos estudios arreglados, no existen, para que tú puedas ser un intermediario. De hecho, por ejemplo, hablamos de caso de España, si tú quieres tener una licencia en España, te vas a la Federación Española de Fútbol, rellenas unos papeles muy sencillitos, pagas la cuota de 860 euros anual, que vale la licencia, y nada, ir a hacer una entrevista muy pequeñita de rigor, pero nada más, te dan el carnet de licencia de intermediario y ya está. Y eres agente intermediario, que es la figura que existe a día de hoy. Genial. Bien, entonces, siguiendo un poco la línea que llevamos con los representantes, el fútbol al final es muy ambiguo. Siempre hay intentos de decir quién es mejor, quién es peor. Se está empezando a utilizar los datos y el Big Data para objetivizar un poco las opiniones, pero sigue siendo todo muy ambiguo. Entonces, a ti como agente, ¿a partir de qué edad empiezas a captar los jugadores? Es más, ¿en qué te fijas para captar jugadores? Vale. Empezaremos por la primera, ¿no? Por la edad. La edad es un punto en el que cada gente tiene su propia opinión, ¿no? Por mi experiencia, por los años que llevo, cuanto menor es el jugador, o sea, cuanto más lo captas a sus inicios de la carrera, mejores. Sí que es verdad que el camino es más largo, porque ya sabemos que por normativa FIFA y federaciones los agentes no podemos cobrar de un jugador nada hasta que no sea mayor de edad. Pero, yo no me baso en el tema del cobro, sino en el tema del management. Yo cuando cojo un jugador desde pequeño y ese jugador crece conmigo, la afinidad que tenemos con ese jugador, el trato familiar, la empatía, lo que hay entre nosotros, el vínculo es tan fuerte que es precioso, ¿no? O sea, al final, tú tienes un jugador que es como tu hijo y él te tiene como un padre, ¿no? Y la verdad es que ahí es una edad que a mí cuanto más joven es, mejor, me encanta. Hay opiniones y todo, pero... Mira qué bonito, porque normalmente lo que interesa es captarlo cuanto más tarde, porque requiere menos trabajo, pero tú estás diciendo lo contrario, que cuanto más joven, mejor, porque al final se crea una relación que ya no es solo de interés, sino que es una relación que va más allá. Sí, sí que ahí está vinculado al perfil, ¿no? Lo que decías, ¿qué te fijas en un jugador a la hora de captarlo? Hay muchos factores, ¿no? Cuando un jugador es pequeño, a veces te puede confundir el tema físico, ¿no? Porque a veces hay jugadores que en edad infantil, 11, 12 años, están compitiendo y por las diferencias de estatura, porque uno ha crecido más físicamente, porque está compitiendo en un segundo año contra niños de primer año, te puede engañar aquel jugador que destaca mucho por esa potencia física. Tú al final tienes que evaluar que ese jugador cada vez que entra en el campo, no por su fuerza física, no, por su técnica, por su forma de ver el juego, por cómo se mueve, por cómo reparte el balón, cómo se puede romper líneas. Cada vez que la toque o está en el campo genera algo distinto a todos los demás. Ese es un jugador que tú puedes empezar a ver que tiene algo especial, ¿no? Luego estaría también la entrega. Hay jugadores que tú los ves, yo pues hablaré del caso de un niño que me encanta que es Yunes, que es un jugador mío que está en el Levante. Sí, cadete en el Levante, ¿no? Cadete de Levante y que, bueno, ahora tiene 16 años y, bueno, es un jugador que ha firmado su primer contrato profesional con el Levante. Ha destacado muchísimo, pero lo cogimos de niño cuando tenía, pues era infantil. Y recuerdo que nos decían, es que no, los mismos entrenadores lo decían, es que no para, es que es el típico jugador que se acaba el entreno y él se queda media hora, una hora, dos horas entrenando más porque le encanta, es que lo vive, lleva el fútbol dentro, se transpira fútbol por todos sus porros de la piel. Y luego también otra vertiente que miras mucho es la familia, cómo te deja trabajar la familia, cómo te confía en ti, cómo delega todo. Por ejemplo, la familia de Yunes, padre y hermano, que el hermano también hace casi como de padre, no se meten en nada. Ahora estuvimos negociando la renovación de Yunes como profesional en el Levante y estuvimos seis meses negociando con el club porque, bueno, Yunes tenía un perfil muy demandado, muchos clubes le iban detrás, el Levante lo sabía, estuvimos, bueno, negociando, sacando lo máximo posible para él y fue muy bien, pero es que durante la negociación la familia nunca, 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 se metió, yo siempre con muchas parentes siempre les decía qué es lo que nos han ofrecido, qué es lo que voy a pedir, cada vez les iba informando de cómo iba la negociación, pero siempre me decían lo que tú digas, Juan, Juan, lo que tú digas, tú mandas. Claro, al final hay tres aspectos, por lo que veo dentro del campo, fuera del campo y en torno. Entonces, tenemos aquí una pregunta de Don Giaveliano que es ¿cuál es el porcentaje del salario del jugador que se destina al representante? Bueno, la reglamentación FIFA ellos recomiendan el 3%, es una recomendación, no una obligación, luego el estándar de mercado es un 10, el estándar de mercado suele ser un 10% de salario, traspasos y derechos de imagen, si bien es cierto que hay jugadores ya de segunda o de primera división que a lo mejor ese porcentaje baja del 7%, incluso a veces a 5%, depende ya también un poco la negociación que tengas con el jugador, ¿no? pero los estándar suele ser el 10%, aunque la recomendación de FIFA es el 3%. Genial. También hay otra pregunta por aquí, ¿cómo es ese primer contacto con el jugador? Imagino que se acude primero a los padres o cómo funciona. Bueno, sí, cuando es menor edad siempre a los padres primero, siempre, es que eso tiene que ser siempre la norma de toda gente, ¿no? Cuando a ti te gusta un jugador porque lo has visto, lo has seguido, has estado viendo partidos o los mismos scoutings, ¿no? Que las agencias tenemos nuestros scoutings y nos dicen, ostras, es que este jugador lo ha estado siguiendo 5 o 6 partidos, oye, me encanta, pues primero contactar con la familia, con los padres, eso es lo primero. A partir de ahí los padres te dirán, oye, pues mira, podemos estar interesados o no, vamos a charlar, vamos a verlo, pero no ir directamente al jugador porque mirar siempre lo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? Yo soy el padre de un jugador, ¿no? Yo soy padre y tengo un hijo que ahora tiene 18 años, ¿no? Pues si a mí vinieron a él ya es mayor de edad, pero cuando cuando tenía pues 15, 14, 13 años me hubiese venido a una persona, oye, pues mira, te quiero representar, pues la verdad es que si me hubiese dicho o no me hubiese gustado, primero consultármelo a mí que por eso soy el padre, ¿no? Perfecto, siguen cayendo preguntas, ¿puedes excluir seleccionar a un niño porque no tenga cualidades académicas, pocas o nada? Es decir, últimamente se le da más importancia y es más relevante como hace hincapié, por ejemplo, o bueno, la masía. Sí, sí, de hecho en los clubes profesionales es así, o sea, en el Levante pasa, yo no estoy en la residencia porque él es de Almería y no vive con los padres, ya vive en la residencia, y tiene que seguir unas normas en los estudios, tiene que saber algunas notas, tiene que salir unas normas de comportamiento y eso es muy importante, de hecho hay clubes que lo tienen dentro del propio contrato que firman con el jugador, pues que tiene que sacar buenas notas o tiene que ir superando los cursos con éxito para seguir dentro de la residencia, le damos cada vez más importancia, yo creo que también tiene mucho valor, porque al final una persona que esté bien formada en estudios, llega o no llega de después lejos en el fútbol, en los estudios es primordial, porque... Sí, eso no es nada nuevo, al final las universidades en Estados Unidos, por ejemplo, si quieren optar a esas becas deportivas, tienen que mantener el listón en las notas, etcétera, es decir, no es nada nuevo, igualmente avanzando, está claro que el COVID no se está afectando a todos, sin duda, entonces se acerca un mercado de fichajes que va a ser algo inusual, hay rumores de todo tipo, entonces dicen que el mercado de fichajes va a abrir en junio y se va a alargar hasta enero, hay otros que dicen que va a seguir como normal hasta de junio a septiembre, ¿qué opinas tú de todo eso? ¿Cómo crees que va a afectar el COVID al fútbol profesional, semiprofesional? Sí, va a afectar mucho a todos, tanto al fútbol profesional como al semiprofesional o amateur, el COVID va a tener un impacto brutal, brutal porque lo está teniendo sobre la economía y por tanto la economía también va ligada al fútbol que es un negocio, entonces partiendo de la base que los equipos profesionales tienen la salvedad o el salvavidas por así decirlo de los derechos de televisión que por eso se quiere terminar la mayoría de competiciones porque hay unos derechos ahí que están pendiendo de que ya se han pagado y lógicamente pues las televisiones quieren que esto sea claro entonces en principio a nivel profesional dicen que el impacto puede ser grande pero no puede salvar un poco los derechos televisivos aunque no olvidemos que los grandes clubes tienen muchas otras fuentes de ingresos como son pues los museos como son también las taquillas de los estadios luego merchandising los sponsors también de grandes compañías que al final también se están viendo afectadas por tanto se va a retirar parte de esa sponsorización los museos si se levanta el confinamiento y ponen medidas para que se puedan visitar con la mitad de aforo pues también se va a ver afectados los taquillajes también los abonos también porque claro los abonos de un club profesional son caros y las familias que se hayan quedado en el paro o que hay familias que hayan quedado tenido un ERTE y que la situación sea complicada a nivel económico conseguir renovar esos abonos pues también puede ser complicado a parte de las familias entonces va a ser una situación en el cual los ingresos van a menguar de forma clara y los fichajes van a tener que menguar la profundidad del impacto al final porque el tema contractual como va a funcionar los jugadores que finalizaban en junio y ya tenían precontrato con otros clubes como va a funcionar en toda esa historia si es que eso es otro debate que está abierto porque dice claro la FIFA dice bueno tranquilos que las ventanas de fichajes en junio no se abren se van a abrir cuando las competiciones se terminen y se van a prolongar hasta que se reanude la nueva temporada entonces tendréis un margen para poder fichar pero claro es lo que dices una cosa es lo que dice FIFA y la otra cosa es lo que dicen los contratos los contratos son laborales es un contrato laboral que no pende de la FIFA es un contrato que el jugador es tratado a un club de forma profesional que pasa que ese jugador que ha terminado ese contrato ahora en junio y que ha firmado un precontrato con un nuevo club y que a lo mejor gana cinco veces más en ese nuevo contrato pues ese jugador dice a ver FIFA yo tengo que respetar el nuevo contrato a mí eso me ha terminado ya que tenía con este club actual no ha acabado la competición lo siento yo me voy al nuevo club que es el que me va a pagar cinco veces más entonces claro la competición cómo se va a reanudar en ese sentido porque FIFA puede decir vale sí tú te quieres ir a ese nuevo club vete pero la licencia no te voy a dar porque al final quien doy la licencia soy yo para jugar federativamente ahí hay un vacío que se tendrán que hablar mucho todas las partes para llegar a unos puntos de acuerdo y que la cosa pueda finiquitarse bien veremos cómo se solventa todo eso porque va a ser difícil entonces van cayendo muchísimas preguntas cómo convive la figura del representante con la ansiedad del niño y de la familia a ver la ansiedad supongo que te refieres a que el jugador pueda llegar o que pueda explotar a un fútbol más alto por ejemplo yo creo que esa ansiedad la figura nuestra siempre llevar a la familia y a Ecuador a los pies en el suelo es ponerlos en situación es decirles oye tu situación actual es esta y yo creo que he estado viendo en entrenos en partidos hablando con entrenadores hablando con el director viendo mis scoutings que también los he mandado para tener una segunda visión viendo todo esto yo la realidad que veo a día de hoy es esta para ti y luego si mejoramos esto que puede haber unos puntos de mejora que te puedo dar unas recomendaciones podemos ir creciendo pero al final se trata un poco de que pisen en el suelo porque hay veces que la ansia que decía de la familia la ansia del propio jugador pues hacen que luego se tenga una visión un poco distorsionada de de uno mismo y si hay que tener los pies en el suelo en todo siempre entonces Alonso pregunta ¿cómo es la división de tu empresa con los jugadores juveniles y profesional? bueno nosotros como hemos dicho tenemos una agencia que es JPE Sports Management que toca el fútbol base desde pequeños desde alegrines infantiles hasta hasta etapa senior un poco todas las categorías y divisiones porque somos 70 más de 70 agentes ya en JPE Sports y por tanto cada gente pues tiene una cartera y si somos 70 y cada uno cuestiona 5 o 6 jugadores pues imagínate ya somos casi más de 300 y pico de jugadores y que hay un poco de todo hay que organizar muy bien toda esa estructura preguntan también ¿cuáles son las 3 o 4 cosas más difíciles de tu trabajo? las 3 o bueno haz un top 3 un top 3 mojete vale si lo primero sería el ego que decíamos de los jugadores vale los pies en el suelo luego estaría el tema de negociación cuando un jugador no ha tenido una buena temporada o ha tenido un rendimiento a lo mejor no que lo deseado y por ejemplo están flaqueando las ofertas y tienes que intentar buscar la salida la mejor salida al jugador después de una temporada pues baja por así decirlo y luego el tema de lesiones el tema de lidiar con lesiones cuando un jugador tiene una lesión de larga duración estar con él y apoyarlo en momentos muy duros donde a veces incluso algunos se plantean ¿no? si las lesiones son complicadas para todos los futbolistas Paul pregunta ¿cuánto puede cobrar más o menos un cadete juvenil de un equipo de primera división? bueno hay diferentes eslabones no es lo mismo un Madrid Barça o elético de Madrid que un Levante un Getafe o un Leganés no sé hay diferentes eslabones pero por ejemplo vamos a poner que un equipo top un juvenil pues puede llegar a ganar ya cientos de miles ¿vale? vale en un equipo de mitad de tabla de primera división estaríamos entre los 50 40 50 mil anual un juvenil sí vale vale y bueno ya los más los de primera divisiones más bajos que están ahí entre primera y segunda división pues ya estaríamos entre los 20 15 20 ¿y en cadetes? y en cadetes estaríamos en 15 entre 15 un poco los 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 de media tabla de primera división entre los 30 40 los de de más top ¿vale? entre los 5 10 de los de la primera segunda no está nada vale luego hay variables porque luego si un jugador por ejemplo un cadete es muy solicitado porque ha hecho un temporadón y le van detrás muchísimos clubes y los clubes lo saben porque al final incluso se contactan entre ellos pues claro el valor sube y la negociación te puedes tirar pero haríamos una media así para decir media perfecto entonces seguimos con la evolución del fútbol el fútbol ha evolucionado mucho en los últimos años pero la figura del representante quizás en el fútbol es de las de las figuras que ha evolucionado más es decir hace 20 años hasta ahora ha evolucionado un montón entonces ¿cuál es la relación un poco que existe entre agentes y clubes deportivos? ¿cuál es la importancia de elaborar un buen perfil de un jugador a la hora de presentarlo a un club? sí hoy en día el perfil es imprescindible tener un buen perfil ya sea un futbolista base un futbolista amateur un futbolista senior ya no digamos ya los senior profesionales que ya lo tienen pero tener un buen un buen perfil creado es básico para presentarte hay que tener eso en la mente y todo jugador debería hacerse siempre un perfil y poderlo mostrar en cualquier lugar en cualquier momento y hablamos pues de altura peso edad un poco de descripción de cómo juego listo leal de clubes donde he estado y luego pues el tema de visual ¿no? fotos y vídeos que cuantos más vídeos pues tengas mucho mejor porque al final es lo que los directores deportivos siempre te acaban pidiendo ¿no? ¿Cuál es la relación entre clubes y agentes? Eso iba ¿no? La relación entre clubes y agentes es importantísima tú tienes que conocer muy al detalle el club por eso yo siempre en JPE Sports tengo muchísima suerte porque tengo 70 agentes que cada uno en su zona trabaja sus clubes cercanos y conocen a la perfección debemos conocer a la perfección los agentes los clubes con los cuales trabajamos y tenemos que ser selectivos ¿por qué? porque al final si tú quieres dominar muchos clubes al final no los conocerás del detalle porque tendrás demasiado abanico te pasa igual con los jugadores si tú quieres llevar muchos jugadores al final no tendrás el detalle tan preciso de ese jugador ¿no? entonces si tú conoces muy bien el club el directivo que lo gestiona el entrenador de la primera 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 del filial de los juveniles qué estilo de juego utilizan si tú conoces la precisión de eso cuando ellos te pidan un jugador tú sabes si el tuyo que además lo conoces muy bien puede encajar en el sistema de juego si ese entrenador apuesta por jugadores de perfil más joven o más veterano si el espacio que él tiene que tener en la primera de la plantilla va a ser suficiente para que él pueda explotar allí o sea cuanto más conocimiento tengas de los dos partes de jugadores tuyos y de clubes que domines más éxito tendrás porque al final tú das en el clavo tú presentas a un jugador perfecto para lo que te están pidiendo y rinde desde el primer minuto entonces eso es el trabajar bien claro es mejor poco de calidad que no mucho de poca calidad al final entonces por aquí siguen las preguntas preguntan Tomeo Sport pertenece a Chef Sports o como es la relación Tomeo Sport no Tomeo Sport lo preguntas a la PIM Tomeo Sport no Tomeo Sport nosotros tenemos una relación con Proneo Proneo Sport vale aquí ha puesto Tomeo Sport no Proneo Sport no trabajamos conjuntamente Proneo Sport sí porque es una agencia muy fuerte en el fútbol sala y en el fútbol femenino y nos complementamos muy bien porque ellos son muy fuertes allí y luego en el fútbol no tanto y nosotros pues en el fútbol mucho pero en el futsal y en el fútbol femenino pues estamos todavía en fase de crecimiento entonces nos apoyamos muy bien y nos complementamos perfecto sí son conocidos sobre todo en fútbol sala entonces Izan pregunta ¿qué destino recomiendas para un juvenil de segundo año que haya jugado todos los partidos en Nacional de Madrid? ¿cómo ha sido la pregunta? ¿qué destino recomendarías para un juvenil de segundo año que haya jugado todos los partidos en Nacional de Madrid? Hombre yo intentaría dar el salto a División de Honor intentaría claro si te has hecho un buen año en Nacional seguramente los divisiones de honor de tu grupo de tu zona te habrán seguido y seguramente tu agente o representante o si es tu familiar o quien sea podría contactar con estos clubes a ver qué opinión tienen del año que has hecho y si podrías interesar al final siempre hablamos que cada división va a una velocidad a una marcha más preferente a lo mejor cuando te llega un pase y te entra al contrario tienes dos segundos para pensar en Nacional tienes un segundo y en División de Honor tienes medio segundo porque al final el tema de intensidad crece en cada división si al final es sobre todo la intensidad y el ritmo de juego sobre todo los espacios se reducen hay que ser mucho más capaz entonces siguen las preguntas como agente asociado fuera de España no tener jugadores comunitarios resulta más complicado ofrecer un jugador cómo os podemos hacer para mejorar esa incorporación si te refieres a ofrecerlos de fuera de España a España o a Europa o sea si son extracomunitarios para ofrecerlos en Europa sí claro porque al final los extracomunitarios tienen la dificultad en categorías profesionales del límite y en categorías que no hay límite como el segundo hay para abajo que no hay límite de extracomunitarios pero sí que está la dificultad de que el club pueda hacerte la ficha profesional para que todo esté arreglado con el papeleo un poco claro entonces eso es un gasto para el club importante si pongamos dos extremos zurdos si un extremo zurdo es extracomunitario y tiene un nivel división segunda B y otro extremo zurdo comunitario de mismo nivel al final siempre se van a tirar por el comunitario por el tema de costos entonces ¿qué pasa? que el comunitario tendría que ser dos veces mejor porque al final el costo es mucho mayor claro al final tienes que bajar un poco el nivel para poder acceder y poder competir ¿no? por aquí siguen preguntando ¿contactáis con los entrenadores de vuestros jugadores para comentar técnico-tácticos que afectan al jugador? en caso afirmativo ¿qué actitud toman los entrenadores cuando os acercáis? sí yo precisamente soy uno de los que me gusta mucho preguntar al entrenador y tengo una una muy buena relación con ellos la verdad es que son encantadores conmigo nunca me han puesto ninguna ninguna pega ni nada y al contrario siempre les explican cómo lo ven por ejemplo bueno tengo el caso de de Worry que es un jugador que tengo infantil que pasó a Cadete este año que antes era el español y pasó al Nastic de Manresa entonces yo todo el año he hablado con su entrenador porque lo he reconvertido del heraldo extremo que lo he tenido reconvertiendo en lateral y él me ha explicado el porqué y cada vez me daba más explicaciones y más detalles y me hizo comprender el porqué de esa reconversión porque a veces uno puede tener una visión pero el entrenador que está cada día con él y entrenando y pues tiene la visión propia del día a día ¿no? pues te va te va muy bien claro al final el contacto con el entrenador es básico aquí hablan también si podemos comentar un poco cómo ven en España al futbolista latino bueno como cualquier otro jugador de todo el mundo no es que lo veamos con diferentes ojos ¿no? yo al final siempre me baso en la práctica nosotros este año intentamos traer un jugador de Colombia aquí en España ¿no? y lo trajimos a probar porque era un chico era un chico de corta edad todavía tenía 19 años bueno tiene 19 años se vio que tenía la calidad se vio que tenía una potencia física pero le faltaba el ritmo intenso de España ¿no? él venía con un ritmo del fútbol colombiano a lo mejor un poco sosegado en ciertos momentos de partido y le faltaba acostumbrarse a lo que es el ritmo también le pasó a un brasileño a un brasileño eso suele ser común al final el fútbol sudamericano suele ser un poco más lento y menos físico que el europeo sí luego se adaptó por ejemplo el brasileño que el gobierno no tuvo suerte porque luego pilló el coronavirus y tuvo que ese llevaba muy poco llevaba apenas 3-4 días y se tuvo que ir en cambio el brasileño que estuvo prácticamente un par de meses que estuvo probando en el Lleida en el Lleida estuvo bastante tiempo y acabó cogiendo el ritmo cuando se llevaban dos meses y algo que teníamos que ver si ya se iba porque el visado turista viene con visado turista pues ya tenemos que tomar una decisión y viene una oferta de Brasil justo en este momento viene la oferta de Brasil y el ficho en Brasil pero había cogido ritmo y tenía una calidad tremenda o sea ese jugador tenía una calidad tremenda pero al principio le costó adaptarse luego también la lástima del tema de jugadores de Brasil que ya hablan portugués hasta que no cogen bien el castellano pues bueno también todos los jugadores tienen un proceso de adaptación claro entonces por aquí siguen preguntando ¿cómo haces si tienes una negociación ya sea de clubes o de otra cosa en distintos países? bueno yo siempre lo que intento es recoger todas las recoger todas las ofertas hablaros con el jugador y en su defecto con la familia y ver los pros y contras de cada uno yo por ejemplo me tengo que apoyar mucho en mis agentes porque yo depende de qué liga no lo conozco muy bien entonces la suerte que tengo es que me puede apoyar con mi agente de bueno de Holanda o mi agente de Suiza o mi agente de Francia que me puedan explicar cómo es ese estilo de juego y si se puede adaptar a ese jugador perfecto ¿cómo ves la idea de promocionar un poco más el fútbol femenino en JEP? me encantaría es que el fútbol femenino es un fútbol que va a crecer muchísimo hoy he visto la noticia de que Real Madrid va a hacer una inversión impresionante en jugadoras para hacer un equipo súper competitivo y estamos viendo que todos los clubes tienen ya su división femenina y va a crecer un montón y a mí me encantaría que el fútbol femenino creciera mucho en JEP Sports es uno de mis sueños que veíamos creciendo en esa serie la evolución está claramente en positivo y aparte tiende a la profesionalización y con eso viene ligado los agentes etcétera entonces seguro que crece mucho bueno de hecho otros países como Estados Unidos ya hace años está profesionalizado otra pregunta hace rato dijo que la pandemia traería un impacto económico en los clubes ¿cree que esto puede beneficiar de alguna forma al fútbol base al tener que mirar los dirigentes hacia la cantera? sí yo creo que sí porque al final se va un poco a ir a la vieja escuela que decíamos que cogíamos mucho de la cantera al final tienes un jugador que has formado que has invertido mucho tiempo y mucho dinero y hasta ahora en muchos casos no se aprovechaban ¿no? el jugador luego se vendía o se cedía y no acababa triunfando en el club yo creo que ahora el tema económico va a hacer que se mire mucho más a la casa y va a hacer que se promocionen más jugadores de la base sí sin duda los grandes gastos en fichajes seguramente van a disminuir se comenta mucho que habrá muchísimo intercambio entre clubes y también una de las apuestas más fuertes es la cantera que no haya trabajado mejor la cantera mejor va a salir parado de esto entonces siguen preguntando ¿crees que hay muchos jugadores de honor juvenil que acaban desperdiciados en regional? ¿qué les puede recomendar? porque el salto a tercera o segunda B es muy complicado sí totalmente cierto es el paso más difícil del jugador el paso de juvenil al señor es un paso muy duro ¿por qué? porque es lo que dices te encuentras que tienes que dar un salto a un fútbol que si quieres ser competitivo en tercera o en segunda B pero ¿qué pasa? que en tercera y en segunda B hasta ahora hasta la fecha si te ha tirado de veteranos sobre todo en clubes que quieren lograr objetivos de ascensos o no defender al final los entrenadores cuando se juegan su cabeza y los directores deportivos cuando fichan intentan siempre tirar de lo a puesta segura entre comillas del veterano que te baja de categorías superiores y te encuentras una barrera entonces ese primer año que a lo mejor juegas muy poco en esas divisiones te puedes hundir entonces ahí sí que hay ahí necesitas un buen management una buena persona que te aconseje es lo que comentabas justo que es el segundo aspecto más complicado del representante ¿no? ese punto donde no juego me están pasando por encima o no es lo que esperaba es complicado siguiendo la pregunta de hecho dicen por aquí muchos jugadores viven años en la burbuja de la cantera de algún grande tras la etapa de juveniles se ven en un regional con gente veterana y menos facilidades ¿cómo crees que se debe reconducir? ahí estábamos en lo principio de todo lo que hemos comentado de poner el jugador en los pies en el suelo muchos casos he conocido de forma directa pero directísima que han ganado la Jun League caso del Barça que es el que tengo más cercano y se pensaba que ya estaban en la élite y luego se han desperdiciado se han perdido porque no tenían la mentalidad de empezar de cero cuando tú das eso hasta el fútbol senior lo que has hecho hasta el fútbol juvenil no te vale para decir juego sin esfuerzo juego sin tener que entregarme cada entreno juego sin tener no vas a jugar sin bajar de la tubos tienes que volverte a mentalizar que tienes que ganarte otra vez la credibilidad pero esta vez de los equipos senior y de la categoría senior desde un punto inicial es justo lo que decías que es el primer pain del representante mantener los pies en el suelo y a veces es mejor bajar un pie el daño que mentalmente el jugador no quiere pero es mejor a veces dice el jugador yo ya quiero un segunda división no mira bájate un el daño bájate a un filial de segunda B o un filial de tercera juega un primer año a full juega lo todo porque este entrenador apuesta por jóvenes porque este entrenador apostará por ti porque lo sé porque lo conozco y juega lo todo y a partir de ahí cuando lo juegues todo y te vayas haciendo con la categoría si tú haces un primer año brutal en tercera o en segunda B no te preocupes que el año siguiente te van a venir a buscar equipos superiores a veces hay que coger confianza y bajar un poco para coger impulso para subir por decirlo de una manera entonces siguen preguntando por aquí ¿tenéis pensado representar entrenadores? el tema de entrenadores es muy difícil para las agencias muy difícil muy difícil ¿por qué? porque a contrario de que pasa con los jugadores que tenemos en cada mercado 200, 300, 400 ofertas que movemos todos los agentes de JV Sports movemos muchísimas ofertas de jugadores pero los entrenadores van por un canal distinto el directivo tiene su entorno tiene sus entrenadores de confianza que a su vez aconsejan a otros entrenadores entonces es todo como un círculo más cerrado ¿no? y cuando coges un entrenador que crees que tiene un buen perfil y lo presentas no es el club que te lo viene a buscar sino que tú lo presentas porque crees que en ese club podría encajar pero al día siguiente hay mil perfiles más presentados porque entrenadores sois muchísimos que competís por un solo puesto luego la sensación de que de que no encuentras para el entrenador aquello que buscaba es de impotencia entonces yo para evitar una relación donde no puede dar una buena salida al entrenador o sea yo para evitar sentir esa impotencia y que el entrenador también la sienta conmigo no los llevo no los gestiono son operaciones más complicadas ¿no? por lo que dices hay menos y aparte más complicadas sí tengo alguna amistad de entrenador pero ya hablamos de entrenadores élite de entrenadores top que te los viene a buscar porque es el perfil que quieren pero claro ya te los viene a buscar claro aquí hacen una buena pregunta Jesús ¿por qué en una categoría como la juvenil llega un jugador con unos números excepcionales del año anterior y después no le dejan demostrar todo lo que asesora es decir ¿influye tener representantes? pregunta bueno el hecho de que pueda influir tener un representante o no no voy a negar que alguna vez puede pasar ¿no? porque sabemos que hay agencias o agentes que en ese club tienen intereses muy fuertes incluso a veces son copropietarios entonces al final ellos imponen sí que es verdad que luego el entrenador llega a un punto que el entrenador dice oye yo no estoy jugando mi carrera deportiva vamos yo llego hasta aquí pero aquí ya no paso y luego hay esas extensiones y eso yo creo que el que hace jugar la gente que presiona para hacer jugar a un jugador no está haciendo bien su trabajo porque yo creo yo creo en los méritos deportivos en lo que uno se gana en el campo lo que pasa que sí que es cierto lo que dices que un juvenil que pasa senior tienes que estudiar muy bien el club donde va a ir para ver para ver si va a jugar y eso es tu función como management tú tienes que conocer muy bien el club el conocimiento del mercado al final sin duda entonces en los inicios de la agencia ¿cómo haces para llegar a la gente que toma las decisiones en los clubes? ¿buscas nuevos socios? cuando estás iniciando sí que puedes llegar a colaboraciones sí que puedes contactar con otros agentes para que te ayuden a ver si algún agente pues tiene más contacto aunque yo siempre parto del del producto que es el futbolista los agentes nuestro producto es el futbolista si tú eliges bien el futbolista si tú eres muy meticuloso y filtras muy bien en jugadores que captas y ese jugador es muy bueno y es especial no te preocupes que te van a venir los clubes a buscar no hará falta ni que tú los vayas a buscar dependes mucho del futbolista que tú captes pero tienes que ser muy selectivo a veces el afán de una limpieza y quiere coger muchos jugadores para que oye mira que cartera tengo y tal a veces eso te hace un poco coger a veces perfiles que luego te traen más problemas que satisfacciones lo que comentabas un poco al principio mejor pequeño y de calidad que no mucho entonces Copa Villamaría pregunta ¿qué da el interés a observar para fichar y captar? esto lo hemos comentado antes es al final cuanto más pequeño mejor porque se establece una conexión entre la gente y el jugador que trasciende el interés lo has comentado al principio ¿qué países en Europa tienen pocas restricciones con respecto a jugadores sin pasaporte europeo? ninguno vale ninguno en Europa todos se rigen por las mismas normativas que al final estará comunitario desconozco si alguna liga europea el margen de comunitarios en temas profesionales es más amplio pero yo creo que no yo creo que a nivel profesional todos tienen un límite bastante marcado y luego pues hay unas categorías que por ejemplo aquí en España de la segunda y para abajo pues no hay un límite vale pero José nos pregunta ¿crees que la salida del Reino Unido de la Comunidad Económica Europea influirá en el fútbol inglés? bueno de hecho ahí hemos visto es decir hay casos de equipos de la Premier League como pueden ser el Chelsea y el City donde casi no cuentan con ningún jugador inglés en sus equipos eso es algo que la Premier League lleva intentando corregir desde hace tiempo sí yo creo que buscan eso creo que intentan buscar eso lo que pasa es que claro también luego están los intereses televisivos luego los propietarios de los clubes dicen ostras que si yo no puedo tener la estrella de esta liga y la estrella de esta otra y tal pues luego la gente externa no va a ver los partidos por televisión y por tanto no voy a tener estos índices de audiencia no podré tener estos derechos tan bestias que tengo en la Premier de derechos televisivos entonces es un piez que se muerde la cola al final ¿cuál es la liga siempre más vista en todo el mundo? la que mejores jugadores tiene la que se puede permitir los mejores fichajes entonces como al final es todo un negocio pues todo ronda sobre lo mismo es una pescadilla que se va muriendo la cola sin duda aquí hace una reflexión PSIFC es que tener varios jugadores representados en un club al final sí que le da fuerza a la gente para meter presión sobre el club para que sus jugadores jueguen o no entonces es lo que tú comentabas es uno que tiene que primar el mérito deportivo sobre todo yo creo que sí porque imagínate que tú tienes toda la fuerza del mundo en ese club y tú dices oye tiene que jugar este sí o sí y al final el jugador lo sabe el jugador al final sabe bueno yo oye juego si me entreno como si no me entreno como si me sigo más fuerte al final juego igual siempre titular qué va a pasar que el jugador no se va a esforzar claro y si quitas ese esfuerzo va bajando su calidad al final estás perjudicando a tu propio jugador que entonces te piensas que lo vas a ayudar y al final lo que estás haciendo es perjudicarle porque él va a bajar su propio rendimiento sí sin duda y ya cerrando porque estamos alcanzando ya la hora ha sido todo un éxito toda la sesión muchas gracias a todos comentar un poco qué es JEP y qué valores transmite aunque yo creo que con tu presencia ya se ven los valores que tiene JEP y cuál es la relación un poco que hemos establecido JEP Sports con Club Control y cómo ves esta evolución JEP Sports es una agencia que hemos crecido gracias a los agentes asociados esa es la clave nos hemos juntado un grupo de agentes que hemos querido trabajar en grupo cada vez hemos sido más cada vez hemos sumado más fuerzas y eso nos permite que la unión hacia la fuerza que nos vemos en el próximo que nos vemos y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video